Regresando de tu lesión y tú regresando después de haber perdido la máscara, no te habíamos visto mucho, pero bueno, nuevamente aquí en pareja. Pues así es, así es mis reyes, ya estamos aquí después de nueve meses de la lesión, nueve meses de haber perdido la tapa, nos volvemos a encontrar aquí en la arena Rey Bucanero. ¿Qué más te puedo decir? Ya estamos de regreso, la sonrisa maldita ya está aquí, tiene por todos sus cueros. Así es banda, después de nueve meses de perder la máscara con mi hermano, llamamos Perezas, aquí estamos haciendo mancuerta con los Watson Brothers. Y no me han visto en funciones independientes porque también igual estuve las que más un tiempo, pero ahorita estoy internando en unas funciones constitucionales, pero por fuera. Pero pues ahí estamos banda y estamos de regreso aquí en la arena Rey Bucanero, estamos aquí para servirles a todos. A pesar de que cayeron el día de hoy, se vio un excelente encuentro, rapidito, bonito y movilista. Bueno, mira, esa era la situación, aventar todos los mejores recursos que se tenían hoy para saber en qué porcentaje regresaba. Creo que se vio allá arriba, estamos al 100%, así que como les repito, venimos por todos los cueros. Hay nada más que decir, la gente lo dio, lo demostramos, estamos al 100% y para lo que quieran encuentros, en parejas con quien sea, triple A, Consejo Mundial Independiente, en extremas, fés, díganos y aquí estamos servidores. Muchas gracias.